¿No sabéis que lo que son, no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en ti, por si no lo sabía. Pero para que el Espíritu de Dios mora en ti, necesitamos, ¿sabe qué? Entregar nuestra vida a Cristo. Necesitamos nosotros apartarnos del pecado. Porque fíjate, Dios es santo y sin santidad nadie lo verá, dice la palabra. Ahora, si Él es santo, ¿cómo debo estar yo? En santidad, porque dice que sin santidad nadie lo verá. Queremos el don del Espíritu Santo, queremos orar por la persona, queremos ver resultados, queremos cambiar nuestra vida. Por tu propia cuenta, nada podré hacer, dice Jesús. Debe de tener el Espíritu Santo quien te va a guiar a toda la verdad. En una ocasión, fíjate bien, yo vestía con blin bline. Sí, vestía con unos pantalones que cabían entre yo. Y vestía porque quería ser cantante, quería pegarme en el mundo a la fuerza. Cuando tú eres principiante en estos métodos, buscas todos los recursos, buscas todos los métodos para poder llegar a ser cantante. Y vivía rapeando, rapeando, improvisando con diferentes muchachos del barrio. Ponía dos bocinones y ahí me fajaba con ellos. En una ocasión, mi papá me dijo, te voy a cerrar la barbería porque tú lo que tienes es una discoteca aquí. Y resulta que traía a todos los muchachos. Pero ¿sabe qué? Mi mamá me botaba la cadena, me encondía los suetes que tenían carabelas y cosas raras. Me los rompía y decía, yo no sé, nunca sabía cuando se me perdía algo. Y era ella, orando y orando y orando hasta el Espíritu Santo tratar conmigo. Porque si es por tu propia cuenta, tú no estuvieras sentado hoy en día aquí. Fue el Espíritu Santo que te trajo y te conmovió para que esta palabra te haga efecto en esta noche. Es tan innecesario que estando yo en ese mundo, alguien venía a predicarme. Y yo le decía, varón, ya usted se va. Porque vienen unos panas, usted sabe. Y él me decía, tiene que salir de ese mundo. Ahí no, mira, tú no vas a tener una pegada. Y como decimos los dominicanos, este es lo que vino fue a zarearme. Sí, y mi mamá me decía, tú no vas a tener un éxito ahí. Y cuando tú quieres lograr algo, aunque no sea de Dios, tú te incomodas con los padres, con los amigos, cuando te hablan negativo, ¿sí o no? Es como que tú quieras comprar algo, pero que ese algo no sea para bien tuyo. Pero tú sientes que alguien esté en lo correcto, pero te dice, no se te va a dar. Tú lo tienes hasta como enemigo, ¿sí o no? Y eso nos pasa todo. En el caso mío, yo era uno de los más desobedientes en mi casa, porque quería tener un logro a la fuerza. Pero no escuchaba los consejos de mi padre, solamente andaba con las amistades. Quizá tú en esta noche tienes amistades que salen a beber, a parrandear, y solo te invitan a eso, a nada. No te invitan a la iglesia, solamente a los paris. Vamos a gastar, vamos a beber, no tanto. Llegan unas amistades de lejos, vamos a compartir. Y esa es tu amistad de cómo el Espíritu Santo va a tratar contigo. Si tu vida todavía no se ha entregado, ni ha tomado una decisión correcta, ¿a quién va a seguir? ¿Y a quién va a mirar? ¿Y a quién le va a servir? Es necesario entender de que el Espíritu Santo quiere morar, porque Él dice en 1 Corintios 3.16, no saber que es nuestro cuerpo, amén, es de Dios, es del Espíritu Santo, le pertenece al Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es santo, ¿cómo puede morar en un cuerpo donde está dividido? Y usted diría, ¿cómo mi cuerpo puede estar dividido? Hoy en día usted puede estar sentado en la iglesia, pero su mente está en la parranda cuando cobre. Viernes, el día 15 o el 30. Usted está pensando, dice la palabra Santiago 4.4, le dice a nosotros, a los que son así, no saber, Santiago 4.4, oh alma adúltera, no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra mí, dice Dios. Si te hace amigo del mundo, te constituye automáticamente enemigo de Dios. Y nadie aquí quiere ser enemigo de Dios, ¿verdad que sí? Queremos tener el don del Espíritu Santo, ser dirigido por el Espíritu Santo, pero necesitamos apartarnos del mundo. Y usted diría, ¿cuáles son las cosas del mundo? Analiza antes de tú venir a Cristo, ¿qué hacía? ¿Con quién compartía? ¿De qué forma tú vivías en el mundo? Entonces, la vida en Cristo es distinta. El gozo de un cristiano es con un grupo de cristianos, o si no en familia. El gozo de cristiano no es beber a taborracharse, no. El gozo de cristiano es distinto. El gozo de cristiano es llenarse del Espíritu Santo cada día. Quizá usted dice, es una vida un poquito aburrida. Mucha gente dice que esa gente no se gozan. Déjame decirte que si hay algo que te hace gozar, se llama el vivir en Cristo. Amén. Se llama el vivir en comunión con Dios. Tu vida no está como cara dura cada mañana. No, porque cobraste o no cobraste, porque tiene ahora que pelear con el dueño de la empresa porque te dio menos de lo que te tocaba. Ahora tú quieres poner una demanda por esto. El cristiano no es así. El cristiano con lo poco y con lo mucho se goza. Y necesitamos entender cuál es el gozo, cuál es la diferencia. Solamente cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de altitud y acercarte a Cristo. Cristo quiere darte vida eterna. ¿Qué te da el mundo? Condenación eterna. ¿Qué te da Cristo? Lo mejor, vida eterna, gozo, paz. Y si no tiene esto, te hace farte el Espíritu Santo aunque sea cristiano. Y necesitamos entender este punto. Porque la Biblia no aclara de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Diariamente estamos luchando. Dice Romano 8, verso 1 hacia adelante, que el que esté en el Espíritu, para el Espíritu no hay ley. Amén. Pero el que esté en la carne, piensa en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Vamos a ver. Las cosas de la carne, amén. Usted tiene un cuerpo físico. Usted tiene un cuerpo físico. Y las cosas de la carne, qué apetita la carne. ¿Cree usted que después que termine de esta prédica, no quiero ir a cenar a mi casa? El estómago está... Las tripas están a punto de reventar. Pero ¿sabe por qué? Porque son cosas de la carne. Ahora bien, también la carne tiene un apetito que se va aquí arriba, mira. Aquí. ¿Sabe usted que el estómago no piensa? No. Usted le ha hecho un guineo maduro y con eso tiene la noche. Pero los antojos vienen aquí arriba. Así mismo son los deseos de la carne. ¿Cuáles son? Las pasiones desordenadas. Las cosas que la carne apetita. Por eso nosotros debemos de ser limpios y vivir en el Espíritu. Dice que los que andan en el Espíritu, para ellos no hay ley. Para el Espíritu no hay ley. Por eso Jesús hizo cosas donde no había ley sobre eso. ¿Habrá una ley en caminar por encima del agua? Pues no, no hay ley. ¿Y dónde está un semáforo donde diga no puede caminar por encima de las aguas? Si solo Jesús pudo hacer esto. ¿Habrá una ley en que alguna tempestad de viento y esté inundando sobre tu barca a punto de ahogarte? ¿Habrá una ley que impida tú detener las olas o los vientos? No hay ley. Entonces, para Jesús no hay ley. Para las cosas del Espíritu no hay ley. ¿Habrá una ley que llore por ti y tú seas sanado? ¿O que el Espíritu Santo te sane? ¿Habrá una ley que impida eso? No hay ley. Porque para el Espíritu no hay ley. Las cosas espirituales son distintas a las humanas. Ahora bien, los que piensan en las cosas de la carne, de la carne nacidos son. ¿Cuáles son los pensamientos? Le hablé del estómago para llevarlo a lo que la vida carnal, una vida humana, una vida que solo piensa en darse gustos y simplemente para sí mismo, para su propio deleite. Pero las cosas del Espíritu son distintas. Adorar a Dios. Irse de rodillas a clamar por el vecino, por el vecino, por el primo. Amén. Mira, cuando tú estés en el Espíritu, cuando tú estás orando siempre en el Espíritu, nada te molesta, nada te afecta. Que fulano se cayó por allá. Si usted estuviera en la carne, deja el pollo friendo solo o lo apaga y se va. Sí, cuando usted esté en la carne, sí, pero cuando esté en el Espíritu, espérese, a mí nadie me va a desesperar y vamos a orar por él. Cuando tú estés en el Espíritu, hay una diferencia cuando tú tienes el don del Espíritu, que él more en ti. Y lo bueno es, cuando tú tienes el don del Espíritu Santo, es que donde tú llegas, no piense que llegaste solo. No. Cuando una persona, vamos a ser sinceros aquí, cuando una persona llega en la carne, a los hombres, les voy a hablar y luego me voy a dirigir a las mujeres. Cuando los hombres están en la carne y ven un mujerón que está por ahí y usted llegó, usted en vez de pensar, decir gloria a Dios, primero se deleita. Vamos a ser serios. Se deleita. Y después que se deleita, que dirige ese alimento carnal, entonces eso entra una manipulación. Por eso dice la Biblia, no es lo que sale que hace daño, es lo que entra. Ahora, y por aquí entra todo, por eso que el ciego peca poco, porque no ve. El que ve tiene una ventaja y una de ventaja. Una de ventaja de perderse y una ventaja de machacar la carne. Ahora bien, tiene que ser por medio del Espíritu. Ahora, el que esté en el Espíritu, ya sometió lo deseo de la carne. Y al llegar a una casa, lo que dice la paz esté en este hogar, Dios le bendiga. No se está deleitando en aquella que vio o en el que va a ver más adelante. Ahora bien, las mujeres por lo mismo. Ven un hombre con cuadritos, así como yo, pero sin pancita. Entonces ven un hombre así y se deleitan porque van en la carne. Y debemos de entender esto, amén. De que hay una diferencia en andar en el Espíritu, andar en la carne. Para obtener el don del Espíritu Santo, necesitamos machacar la carne. ¿Sabe qué hizo Jesús con la carne? Por eso vino en carne. Dice San Juan 3.16, que Dios por tal manera nos amó a nosotros, que envió a su único Hijo al mundo. Pero no lo envió en espíritu. Lo envió. Mira Jesús, tú tienes que nacer en una mujer llamada María. Después que tú nazcas, te van a criar José y María. Pero ya tú tienes que entender que tú tienes una misión en la tierra. Jesús, aunque fue Hijo de Dios, tuvo que pasar un proceso de tentaciones. Usted a diario tiene tentaciones. Y el Espíritu Santo está luchando con esas tentaciones. Quizás tú quieres deletarte en las cosas del mundo y el Espíritu Santo que está dentro de ti, te dice no falle. No cometa ese error. Señor, mantente firme. No deje caer. Ora. Porque la oración debilita la carne. El ayuno rompe los yugos carnales. Pero cuando nosotros no hacemos nada de esto, nuestra vida está cautiva. Y no podemos, no tenemos deseo de nada. En serio. Mujeres, ¿a usted no le da un desencanto aquí de no fregar cuando se levantan? Yo no voy a fregar en nada. Yo fiego en la noche. Imagínese a mi jele. Me decía, mi amor, frega que me voy. Me da un quille. En serio. Porque yo quería pasar mi tiempo haciendo lo que hago. Estudiando. Pero decía, anota el Espíritu Santo con ese quille en mí. Me hace falta algo. Me hace falta ponerme de acuerdo con ella. Para que freje un día antes. Pero ¿sabe qué? No nos desconcentremos por la razón de que pensar en las cosas de la carne trae muerte. Atrae acapar a muerte en nuestra vida. El ocuparse del Espíritu trae vida y paz. Te voy a llevar a 1 Corintios 12, versículo 4 al 7. Dice la palabra de Dios ahora bien. Hay diversidades de dones, pero es el mismo Espíritu. Y hay diversidades de ministerios, pero es el mismo. Es el mismo. Hay diversidades de operaciones, pero Dios hace todas las cosas. Y todo es un mismo. Pero cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Le voy a explicar este punto porque hablo del don del Espíritu Santo en ti. Tengo que hablar un poquito de la diferencia de andar en el Espíritu y de andar pensando en la carne. Hay una diferencia. Y esto siempre está luchando. Hasta que Cristo venga, usted va a estar luchando en las cosas espirituales y en las cosas carnales. Usted va a querer, usted va a luchar hasta morirse, por si usted no lo sabía. El mismo Cristo tenía guerra. Los discípulos tenían guerras mentales. Y estoy hablando aquí. Aquí están las guerras mentales diariamente. Usted puede estar sentado ahí. Pero para usted dirigir este alimento espiritual, usted está pasando lucha aquí. Usted está dejando entrar ese casé. Ese casé. Algo le dice, vete. Mira, desconcéntrate. Mira, piensa en el carro. Piensa mañana en lo que va a hacer. Y el enemigo va a estar punchando. ¿Usted cree que el enemigo no está en la iglesia? El enemigo puede estar sentado sin tú darte cuenta. Por eso tenemos que pensar en las cosas del Espíritu para que se aparte. Porque aquellos que andan en el Espíritu, los espíritus con espíritu no pueden pelear. Ellos tratan de estorbar los humanos. Porque saben que un espíritu, un ángel, no puede caer en el infierno. Pero tú sí. Y ellos van a intentar que tú cargas, que te vayas y te distragas de las cosas de Dios. Porque Satanás quiere ganar ventaja. ¿Y quiénes son los que le darán esa ventaja? Los debiluchos. Por eso dice la Biblia que los cobardes no heredarán en el reyendo de los cielos. Y cuando habla de cobarde, habla de personas que no quieren someter la cosa de la carne. Alguien tiene que entender en esta noche de que el Espíritu Santo quiere fortalecerse en ti. Y darte un premio que se llama el don del Espíritu Santo. Cuando tú tienes el don del Espíritu Santo. Si a Juana le duele la cabeza, usted va donde Juana y le dice. Juana yo quiero, tengo el anhelo de orar por ti. Ora Padre que se haga tu voluntad. Espíritu Santo toca, sana, reprende. Llévate el dolor de cabeza. Porque tú tienes algo que has sometido primero, que es la carne. Ahora anda en el Espíritu. No anda en la cosa de la carne. Y donde tú llegas, el Espíritu Santo te reparda. Porque Él está contigo y está el don de Dios en ti. Por eso Pablo le aconseja a un joven llamado Timoteo. Que se lo voy a leer un poquito más adelante. Primero vamos a 2 Corintios 3.17. Y dice la palabra de Dios. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El dolor de cabeza de Juana tiene que irse. El problema del dolorcito del pie tiene que arrancarse. Y si no se va, cuidado. Que hay dos faltores aquí. La fe de Juana y la carnalidad que está viviendo. El cual no está en el Espíritu en ese momento. Porque no me diga a mí que Jesús falló. No me diga a mí que Pedro después que tenía el Espíritu Santo, falló. Donde Pedro llegaba, hasta los muertos resucitaban. Porque no llegaba Pedro, llegaban dos. El Espíritu Santo y Pedro. En una ocasión había una joven que se murió. Y llamaron a Pedro. Pedro se acercó, impresionado. ¿Cómo a mí me están llamando? ¿Para qué ore por esta muerta? Pedro oró por ella y resucitó. O si no, pregúntele a Pablo que estaba predicando. Y como Pablo empezaba a las 12 del día y terminaba a las 12 de la noche predicando. Se le cayó uno de la azotea y se mató. Y Pablo dijo, tranquilo. Fue y lo resucitó. Cuando tú tienes evidencia del poder y el don del Espíritu Santo. A tu alrededor van a ocurrir cosas sobrenaturales. Y hay gente que necesitan entender. Que si tú quieres que Dios te cambie, te cambie, te cambie, aleluya. Y cambia a otro. Necesita la manifestación del Espíritu Santo. Hay diversidades de dones. Hay dones de profetas, de maestros. Hay muchísimos dones. Pero a todos no han dado de provecho el don del Espíritu Santo. Por eso yo traigo en esta noche, como discípulo, ustedes necesitan tener el don del Espíritu Santo. Y si ustedes tienen el don del Espíritu Santo, esa ñoñería y esa gritadera se les va a acabar. Porque el Espíritu Santo te dará autoridad. Y una de las cosas que te va a dar el Espíritu Santo, tú que vives quizá en bipolaridad, tú que vives en depresión, tú que vives desencantado. El Espíritu Santo te va a dar dominio propio, que es uno de los frutos de él. Cuando él te dé dominio propio, tú no vas a andar como andas, tú vas a andar plantado, derecho, como un hijo de Dios. ¿Usted cree que Dios anda buscando cobarde? En una ocasión me registra la Biblia, aleluya, de que Dios llamaba guerrero. Nosotros hoy no tenemos espada, la espada que tenemos en la Biblia. Pero antes, para enfrentarse a los enemigos, no buscaban a cualquier ñoño, a cualquier ñoña, buscaban gente de guerra. ¿Sabe que si tú registras la Biblia desde Génesis hasta Mateo, la Biblia registra que las mujeres, en aquel tiempo, las mujeres temerosas de Dios, que recibían milagros como Ana, eran mujeres que clamaban. Eran mujeres que buscaban a Dios. Hoy en día nadie quiere tirarse de rodillas. Nadie quiere tirarse a las tres de la mañana a orar. La gente lo que quiere es comodidad. La gente lo que quiere es que le lleven todo a su merced. La gente quiere vivir una vida muy cómoda. Y en este país, que si tú te impones, te acomoda. Pero quiero decirte en este momento, quiero decirte en este momento, de que necesitamos apasionarnos, a buscar hasta no sentir el Espíritu Santo. Necesitamos sentirlo cada día más. Necesitamos postrarnos cada día más. Y este es el momento. Mira lo que le dice aquí. Quiero leerte a 1 Corintios 6, 9 al 20. Dice la palabra, Ignorei que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, por la cual tenéis de Dios, que no son vosotros, porque haber sido comprado por precio de un sacrificio. Déjeme decirle de que ante el Espíritu Santo no moraba en los hombres de Dios. El Espíritu Santo venía de tiempo en tiempo. Sí moraba en algunos profetas. Pero déjame decirte, de que hoy se nos ha dado el Espíritu Santo como guía. Cuando usted se sienta débil, si alguien me dice, ay, oré por mí, que tengo una depresión matándome. ¿Usted ha orado? No. Entonces póngase a orar. Porque si el Espíritu Santo desciende en tu vida, va a haber libertad, dice la palabra de Dios. No es que si yo voy y oro por ti, tú vas a tener libertad. Hay gente que creen que si el varón no le pone la mano, no es libre. Salga de esa confusión mental, porque lo único que le hace libre a usted se llama el Espíritu Santo. Yo sin el Espíritu Santo soy un esqueleto que ahorita voy para la tumba. Pero el Espíritu Santo, aleluya, está vivo y permanece para siempre. Y alguien tiene que entender esta noche de que necesitas romper y subir a otro escalón, a otro nivel de creer en Dios más profundamente. Porque si seguimos viviendo esa vida complejada, ñoña, no podemos, aleluya, vencer lo que por tanto tiempo está dentro de ti. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaría al Padre, dice Jesús, para que envíe a otro, a otro que consolador, para que esté con ustedes para siempre. Jesús, cuando murió, cuando resucitó, reunió a una cantidad de personas, los discípulos y a todo. El caso es de que fue elevado al cielo, dice la palabra de Dios. Pero dijo, rogaría al Padre a que envíe a otro consolador. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús dice a otro consolador? Porque mientras Jesús estaba aquí, estaba consolando los oprimidos por Satanás. Estaba abriendo camino a aquel que no entendía. Jesús estaba abriendo puertas para que su vida pueda ser salva. Y es necesario entender que dice ahora, rogaría al Padre para que envíe a otro consolador. Pero este no va a ser físico como yo. Este va a entrar en su cuerpo, aleluya. Y te va a hablar y te va a administrar y te va a corregir cuando quieras cometer el pecado. Te va a decir el día que tú no quieras venir a la casa de Dios. Mira, tienes que orar, tienes que venir a la casa de Dios. No ha leído la Biblia. Ey, no te ha tirado de rodillas. Te va a aconsejar, te va a acordar en el momento que sea necesario. Se está pasando por una tribulación. Él hará contigo, aleluya, lo necesario para conducirte. Pero tienes que esperar en Él. Porque si te desespera, luego tú vas a tener que asumir sin Él esa consecuencia. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Juan 14, 10, 26, dice la palabra mal consolador. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios. Porque si usted quiere conocer de Jesús, el Espíritu Santo no te va a acordar nada que tú no hayas leído. Porque diría, yo no sé quién me habló. Pero si tú conoces la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a decir, recuerda aquel verso bíblico que leíste. Ese sí, el que Jesús sanó el ciego de nacimiento. Y tú viste lo que le dijo, ve y lábate en el estanque, decirlo es que he traducido enviado. El Espíritu Santo te va a dar una enseñanza allá de lo que tú has leído porque Él te va a memorizar. Porque si no fuera así, ¿cómo los discípulos van a hablar de Jesús? Si nunca lo vieron. Pero ¿cómo lo vieron? Aquí dice Jesús que le enviará el consolador. ¿Para qué? Para que le memorice las cosas que he de decir, que he de saber. Y necesitamos nosotros entender de que si usted conoce la palabra de Dios, el Espíritu Santo en el momento, quizá de un desespero, de un corre-corre, el Espíritu Santo te va a decir, paz. Recuerda que uno de los frutos es paz, amor. Sí, gozo, fe, templanza. Debemos de entender de que el Espíritu Santo te va a recordar algún verso bíblico de lo que tú ya has leído. Por eso, en vez de leer un periódico por ahí que no le satisface ningún deseo ni nada, ni le da qué gana tú con saber lo que está ocurriendo. Tú no eres noticiero ni vas de un reporte por ahí. Pero si tú lees la palabra de Dios y te llenas de la palabra del mejor reporte, es el Evangelio predicárselo a otro. La nueva nueva todos los días. Un Evangelio nuevo, fresco, que alimenta nuestra vida. Por eso, necesitamos el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando nosotros leemos, cuando nosotros leemos a Lucas capítulo 11, versículo 13, dice, Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena vida a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Mi pregunta es, ¿queremos el Espíritu Santo? En esta noche puede derramarse el Espíritu Santo, si así lo queremos. Pero, ¿qué gana usted con tener el Espíritu Santo esta noche y mañana seguir en la rumba que usted está haciendo? O pensando en los pensamientos que usted está pensando, viendo lo que está viendo. ¿Qué gana usted con pedir a Dios algo tan poderoso para no cumplir y seguir ese mandamiento, tener el Espíritu Santo y vivir en santidad? Mire, a nosotros nos cuesta vivir en santidad. A nosotros nos cuesta vivir en santidad. Y una de las cosas es, por si no lo sabía, el Espíritu Santo no se apaga. El Espíritu Santo no se muere. El Espíritu Santo no se detiene. El Espíritu Santo, nada quizá de lo que te dijeron ahí que tiene el Espíritu Santo apagado, enciéndelo. El Espíritu Santo no es un montón de carro para que usted lo encienda. El que tiene que encenderse es usted y buscar de Dios para que el Espíritu Santo venga a usted. Ahora bien, para nosotros ejercer y tener el Espíritu Santo es fácil y sencillo solo pedírselo al Padre y Él te lo dará. Ahora bien, mantenerte en el poder del Espíritu Santo y en el don del Espíritu Santo y operar bajo la gloria del Espíritu Santo necesita sumergirte y mantenerte en santidad con Él. Porque Él no va a utilizar un mentiroso, un adulterio, un fornicario. Él no va a utilizar a alguien que esté en pecado. Fue una mentirita, fue un robito, pastor. Eso Dios lo borra. Un robito y un robazo es lo mismo. Un pecadito y un pecado, una langosta, es lo mismo. Aunque para la barriga no, pero es lo mismo para Dios cuando hablamos de pecados carnales. Y necesitamos entender que tenemos que morir a esas pasiones, a esas pasiones desordenadas. Nuestra mente, podemos ver un empresario, imagínese yo, que sea senador de este país, alaba lo que él vive, pero declaren y qué. Imagínese yo, y que por dentro sea un mentiroso, un engañador, un adulterio, un fornicario, un ladrón, y que la ropa haga una imagen, pero mi corazón presenta otra cosa. No quiero hablar de ese tema, porque sabemos lo que hay allá en ese mundo. Pero imagínese usted, como usted por fuera, así, lo que usted refleja por fuera, es lo que usted piensa por dentro. ¿Alguien puede entender? Por eso, nosotros debemos de presentar una imagen santa, así como por dentro, y así como por fuera. Un ladrón nunca se va a vestir de ladrón. Se va a vestir de empresario, para engañar a aquel que es manso. Pero Dios revela todas las cosas. Amén. Pero quizá, alguien que quizá presente una mala actitud, es todo lo contrario a lo que usted está pensando. En una ocasión, no voy a decir nombre, andaba con una persona, no voy a decir nombre. Y dice, qué drogadita, mira que está ahí, ve. Y andábamos en la carretera. Ay Jesús, eso es para droga, que está ahí tirada. Mira, ay Jesús, mira lo flaco que está. Y yo dije, no mire, no juzgue con tus ojos lo que tú no conoces. La apariencia engaña. Más quizá uno en sacanco, evatao, ser un rai que quiere ser ese empresario que está ahí. Y cuando ven a veces el ladrón que está ahí. Más que el que presentaba una mala apariencia, le juzgamos por nuestra vestimenta. Y es todo lo contrario. Por eso Dios no viene a buscar trapo ni vestimenta, viene a buscar santidad. Y si el Espíritu Santo quiere que esté en ti, tiene que tener santidad por fuera y por dentro. Amén. Que se refleje que llegó alguien con el Espíritu Santo. Que se refleje que llegó una mujer de Dios, un hombre de Dios. Amén. Así que en este momento, quiero aconsejarle, amén, en este precioso instante. Que si hay algo en tu vida que impide ser santo, es tiempo de que en esta noche tú lo entregues. Mientras los músicos toman parte en esta noche, gloria a Dios. Dios, quiero que usted se prepare. Quiero que usted se concentre en esta noche. Y si hay algo que te impide avanzar, entrégalo en esta noche. Vamos a tomar 20 minutos de administración. Porque sé que hay liberación. Sé que hay personas que van a sortar ataduras. Que no le permiten tener el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo dice la palabra que se contriste. Y cuando habla de que se contriste, si yo a usted lo ofendo, usted se siente mal conmigo. ¿Verdad que sí? José, si yo a usted le digo algo que no le cae bien, usted va a tener como esa ofensa. Se va a contrastir conmigo. No va a querer acercarse a mí. Hasta que quizá yo le pida perdón. Así el Espíritu Santo, pero diferente. El Espíritu Santo, si tú pecas, no lo invites que él no va contigo. Si tú cometiste algún error, no lo invites que él no va hasta que tú no te reconciles y le pidas perdón. Y si hay alguien que necesita de la reconciliación con el Espíritu Santo, en esta noche es tiempo de que levante tus manos. Y si no quiere levantar tus manos para que nadie sepa lo que quizá tú está pasando, déjame decirte, concientiza tu mente porque puede haber libertad en esta noche. No tiene que levantar tus manos para que nadie te juzgue o quizá nadie piense más de ti. Solamente preséntate delante de Dios en esta noche y sé que habrá libertad. Ponte de pie, iglesia, en esta noche. Ponte de pie, mi arma te da alabanza, Dios. Aleluya, Rey. Yo sé que en este momento todos necesitamos una limpieza. Sí, ¿te han visto el cloro? ¿Alguien sabe lo que es cloro aquí? Detelgente, cloro. ¿Ok? Cuando algo está blanco y le cae una mancha de helado o una mancha quizá de otra cosa, de comida, lo único que puede quitar eso es el cloro. ¿Verdad que sí? ¿Por qué es el cloro? Porque el cloro quita lo que está sucio, si es blanco. En una ocasión yo no utilicé cloro. Utilicé hace y el hace dejó el mimo, dejó borroso la mancha, no la quitó totalmente completa. Por más que tú quieras utilizar un medio para quitar el error de ti, déjame decirte que el único medio original se llama Cristo. Tú no puedes tapar los errores con un dedo. ¿No ha visto alguien que dice, esa luz que me está dando ahí yo no la puedo tapar con un dedo. Quizá la puedo tapar para un ojo, pero la parte de atrás está aclarada. Lo que te quiere decir es, tú no puedes tapar tus errores con solo decir ya. No, quien tapa tus errores y los borra se llama Cristo. Y en este momento no sé cuál es el error que ha cometido. No sé qué fartamento ha cometido en este momento. Pero quiero decirte, aleluya, que Cristo quiere borrar esa farta. Cristo quiere que tú hoy regreses a casa con el Espíritu Santo. Cristo quiere que hoy tu vida sea nueva y cambiada. Cristo quiere que hoy, aleluya, tú seas una vida distinta. No vengas a casa por venir a ocupar una silla. Cuando tú sabes que está mal delante de Dios y necesitas reconciliarte con Él. Yo necesito reconciliarme con Él a diario. Necesito decirle, sin ti no puedo vivir, amado Rey. Sin ti no puedo respirar, no puedo dormir. Señor, y si tú vienes y me quedo. Es el peor susto que yo mismo me doy. Señor, Padre, no me quiero quedar. Padre, ¿qué tengo que hacer para santificarme? Padre, aparta mis ojos del mar. Aparta mi boca de hablar engaño o mentira. Señor, manténme firme. Yo lo necesito todos los días. Todo lo necesitamos. ¿Sabe por qué los discípulos paraban todo unido? Paraban todo unido para fortalecerse unos a otros. Y aquí estamos para fortalecernos unos a otros. No sé tu condición, no sé cómo está tu vida con Dios, pero sí te digo, y si Él viene hoy y tú no quisiste reconciliarte con Él, tú no quisiste apartarte de la maldad, del pecado, de ese mundo que contamina tanto. Pero déjame decirte que si Él viene hoy, dice la palabra, que el que le rechaza delante de los hombres también lo rechazará delante de los ángeles y su Padre. Y yo sé que nadie quiere que el Señor le rechace. Yo sé que nadie quiere que el Señor le diga, hey, a ti no te conozco. O que Él te diga ya aquel día, ¿sabes qué? Recuerda aquel día que me rechazaste y te presenté una pantalla, que tú le digas, ¿cuál día? Sí, porque nunca nos acordamos de lo que hacemos. Y Él te diga, mira, ese día. Wow, sí, Señor, lo puedo sentir, lo puedo ver ese momento. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Y Él quiere que yo te presente delante del Padre como que tú no hiciste nada. Pero ¿sabes qué? Él te va a decir, hija, hijo, yo vi ese momento cuando te reconciliaste y fuiste sincera, sincero contigo mismo. Y dijiste, necesito una reconciliación. Mi conciencia dice que todo el mar, el Espíritu Santo memoriza las cosas malas que he hecho dentro de mí mismo. Yo no te voy a pedir que pase al frente. Yo solo te voy a pedir que te reconcilie con Dios en este momento. Y yo quiero que en este momento, dile algo al Señor en esta noche. Dile, Señor, me reconcilio en esta noche delante de Ti, perdóname, Señor. Dame el Espíritu Santo como guía para tener el don y la manifestación de Él. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque sé qué cosas van a suceder. Gracias, Espíritu Santo, porque sé qué cosas van a suceder. Oh, gracias, Espíritu Santo. Mientras usted se reconcilia, la persona que llegaron buscando oración, pasen al frente aquí. Amén. La persona que llegaron buscando oración, pasen al frente, mientras los demás se van reconciliando ahí con el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, Rey. Oh, gracias, Espíritu Santo, Rey. Aleluya, Rey. Deja que Él se mueva. Deja que Él te llene. 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 Oh, gracias, Espíritu Santo, Rey. Bendiciones, familia. Te habla el pastor Frankeli Vázquez. Si has sentido que este mensaje ha servido de mucha fortaleza y edificación para tu vida, vamos a hacer lo siguiente. Comparte este mensaje, porque sé que alguien también está necesitando de esta palabra, y así puede ayudarme a alcanzar más vida al reino de los cielos. Y junto podemos conquistar multitud de personas para la gloria de Dios. Así que comparte este mensaje, suscríbete a este canal de bendición, y no te pierdas ni uno de los mensajes que estoy colocando a diario. Así que esté pendiente en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo poderosamente en el nombre de Cristo. Amén y Amén.